www.toderma.net ¿No? Yo también, no te preocupes ¿No se casaron con el mundo? ¿No? Ah, ¿Pero en dónde? ¿No? ¿No fue a votar? ¿No fue a votar? ¿No fue a votar? ¿Un voto más? ¿No fue a votar? ¿Y esos que no van a votar? ¿Por qué? Me parece que para respecto de de realizar yo con mis trabajos con nadie debe estarlo funcionando de alguna manera y aunque es un voto secreto lo siento bajo yo personalmente, como también A ver, ¿Usted piensa que se dio un parte de algún en el futuro del Estado Unido? Yo creo que los hechos son y la historia que es que el Estado Unido nunca ha encontrado un interés porque Puerto Rico se convierte a votar. Si hubiera votar antes de uno, han pasado cosas que no han pasado. Así que lo vemos muy difícil, a menos que el interés se cambie, pero es muy difícil que Puerto Rico se cambie. El plebiscito va a ser un beneficio electoral que va a ganar un poco. ¿Sí? ¿Usted va a dar un poco? ¿Me estás preguntando si se lo suelte? ¿Un poquito? Sí, un poco, un poco, un poco, un poco, sí, un poco, sí, no creo que pase nada más. No, no está bien. Y que votó esta vida, no sé qué es lo que está pasando en él. Bueno, que votó esta vida con su deseo personal, con su visión, con su voluntad, con su creencia, que le dio una vuelta de tapas, y fue la canción. Pero, ¿qué va pasando en eso? No creo que pase nada. Gracias. ¿Qué hiciste uno para estudiar leyes? Eh, ¿leyes? Bueno, a mí. Básicamente me gusta el periodismo. Eh, iba, 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 iba a comenzar a estudiar dos cosas. Eh, digo, no, no. Estudié el periodista. Iba a empezar a trabajar como periodista, y a la misma vez tenía la oportunidad de empezar a estudiar como abogado. Entonces lo que decidí fue, se quitaba como periodista, y después estudié el derecho. Se cuenta que era periodista. Y entonces, ahora mismo, no practico el derecho, pero normalmente la vamos a hacer periodismo. Y me gustó lo mismo, cuando tú eres abogado, pues tú tienes, te enseñas, una herramienta, eh, intelectuales, mentales, emocionales, que te ayudan a buscar información. Gracias. 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 Gracias.